En Acción Nacional estamos de acuerdo en sumarnos al planteamiento que hace el compañero diputado del Partido del Trabajo, en la necesidad de que se establezca un programa temporal para que acuda a los diálogos y los encuentros que se tienen que tener, sobre todo en la frontera donde se están cometiendo algunas irregularidades, injusticias y la necesidad del diálogo por parte de la Secretaría y de los tribunales laborales es urgente. Conozco el dolor y el sufrimiento de los obreros en la frontera, soy diputado por la frontera. Sé lo que la enorme brecha que existe entre un trabajador de la industria automotriz que gana cinco dólares al día o nueve dólares al día con el incremento a 176 pesos contra los 20 dólares por hora que ganan los trabajadores que hacen la misma labor en una empresa en los Estados Unidos. De ese tamaño es la brecha, por eso en Acción Nacional estamos de acuerdo en el incremento que se está dando y que puede disminuir este enorme rango de injusticia. Pero no le vendamos tampoco espejitos a los mexicanos. El enorme compromiso que tiene este gobierno es de construir las condiciones económicas para que los trabajadores verdaderamente puedan tener un salario digno. 176 pesos diarios equivale a alrededor de 1.200 pesos por semana. Con las enormes injusticias de Infonavir y de Fonacot, al trabajador le quedan alrededor de 500, 400 pesos por semana. Ese es el enorme reto que tenemos que consolidar en este país para que podamos consolidar a que el trabajador pueda tener dignidad, entretenimiento, darle salud y darle educación a su familia. Por eso apoyamos y respaldamos este planteamiento. Sin embargo, es necesario seguir luchando para que en el esfuerzo de los equilibrios, de los factores de la producción, se pueda dar la generación de inversión, que tenga el país la confianza, la infraestructura, para que vengan los consorcios a invertir este país sobre una nueva realidad que reconozca que en este país los trabajadores no solamente se va a invertir por la exposición geográfica, sino por la excelente calidad de mano de obra de los mexicanos. Eso es el camino que nosotros estamos planteando. No estamos de acuerdo que tampoco se utilice a los trabajadores aprovechando la desinformación con fines clientelares. La izquierda de este país luchó por muchos años por evitar el sindicalismo corporativo, donde se obligaba a los trabajadores de este país a militar en un partido y en un sindicato. No caigamos en esa tentación. Hoy la Secretaría de Trabajo y los tribunales laborales tienen que construir consensos, equilibrios, diálogo, que haya riqueza para el empresario y que esté acompañado del bienestar de la clase trabajadora para que tenga un salario digno. Ese es el camino que nosotros estamos planteando. Debe existir una política de incentivos fiscales que le permita al sector productivo tener ánimo de venir a este país a invertir. En ese sentido, respaldamos con todo el ánimo y con toda la fuerza que los mexicanos tengan la posibilidad de ir hacia el camino de la mejora salarial. Pero no son los 176 pesos lo que va a solucionar el problema de la desigualdad y de la pobreza. El enorme compromiso de este gobierno es construir las bases necesarias para que podamos disminuir esa brecha de desigualdad y de pobreza. Es cuanto. El enorme compromiso de este gobierno es construir una brecha de desigualdad y de pobreza. El enorme compromiso de este gobierno es construir una brecha de desigualdad. El enorme compromiso de este gobierno es construir una brecha de desigualdad.